Hola mis fabulosos, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno señores, como ven en el título, en el video de hoy yo voy a empezar una serie, digo serie porque realmente no van a hacer muchos videos de decluttering. Así que señores, sin más dirección, vamos a empezar. Bueno, se le dice decluttering, pero hablando en español, ¿verdad? En realidad, básicamente lo que yo voy a hacer es como una limpieza, tanto en mi maquillaje como en mis esmaltes de uñas. O yo voy a empezar con mis esmaltes de uñas porque realmente tengo bastante y ya es hora de hacer limpieza. Realmente yo cada cierto tiempo hago limpieza o saco cosas de que, mira, ya esto no lo estoy usando, mira, esto se parece a esto, o mira, ya esto tiene mucho tiempo. Porque realmente yo no colecciono maquillaje, o sea, yo no tengo una colección de maquillaje como tal. O sea, yo compro maquillaje que a mí me gusta y que yo uso. Ya, si yo veo que pasa cierto tiempo que ya no me gusta esto o tengo otra cosa nueva que me gusta más de lo que tengo, pues lo voy sacando. Las cosas que yo voy sacando siempre las regalo, siempre aquí se las he regalado a par de amigas, pero por lo general yo siempre se las regalo a mis primas, a mis tías y a mis amigas en República Americana. Cuando voy yo me llevo el cargamento de cosas que tengo y allá los regalo. Pero eso es una realidad que a mí me llegan productos porque, por ejemplo, las veces que he colaborado con alguna empresa me mandan algún producto que yo muchas veces lo hago el swatch, hablo aquí, pero ya no lo utilizo más. O, por ejemplo, en las cajitas de suscripciones también me vienen muchísimo maquillaje, como ustedes pueden ver, y a veces no los abro porque es una toalla que no me gusta, es una bella que no voy a usar, lo dejo, prefiero dejarlo apartado para algún sorteo o también para regalarlo. Pero sea como sea, siempre se acumulan, así que es bueno hacer una limpieza. Y esta vez, señores, yo voy a empezar esta serie con los esmaltes. Yo, señores, tengo mis esmaltes aquí. Y, como ustedes, bueno, estos no son todos, ¿eh? Estos no son todos. Recuerdo que estos me los regaló mi mamá. Esto es como una cosmetiquera de viaje y yo realmente lo utilicé para mis esmaltes. Aquí no están todos. Aquí en la mesa hay unos cuantos todavía. Así que, señores, para que este video no se haga más largo, vamos a empezar. Ok, ahí estamos bien. Este, como ustedes pueden ver, es de Essence. Este, junto con este que les voy a enseñar. Bueno, esta es la base que yo me pongo antes de pintarme las uñas. Me pongo este, luego me pongo mi esmalte y de secante me pongo este, que este es de Miss Marion. Este es un secante que yo compro en República Dominicana. Como ustedes pueden ver, yo tengo una semana con el esmalte y miren cómo están las uñas. Esta es porque me las he ido quitando yo solita, ¿sabes? Pero, así es que realmente me está aguantando una semana con estas dos cosas. Obviamente, estos dos se quedan porque, mi amor, yo no voy a dejar o a soltar mi fórmula como tal. Estos dos. Este es de Wet n Wild. El color me encanta, señores. Este es un color fabuloso. Este se llama Stay Classic. Para mí, este es el color más bonito de los esmaltes de un paso de Wet n Wild. De estos de gel. Y este me encanta, señores. El olor de estos esmaltes es fabuloso. Este es de L'Oreal. Este es en la tonalidad Blanc de Lune. Me encanta este blanco para verano. Es un color que queda fabuloso. Bueno, este, déjenme ver. Ah, este es de MAC. Este es nuevo. Este lo compré realmente hace como tres meses. Me lo he puesto, creo que una sola vez. Y, por supuesto, no lo voy a dar porque es un color que me parece fabuloso. Vamos a ver. Vamos a sacar más. Porque es que tengo aquí unos cuantos. Bueno, este es un secante de Pesvay que realmente está nuevo. Este se queda con mamá. No se va para ningún lado. Bueno, vamos a ver. Este, señores. Este es el esmaltes de Sally Hansen. Este color me gusta muchísimo. Todavía creo que me queda bastante. Y todavía, sí, está bien. Este no lo voy a dar porque es un color que me gusta. Este, señores. Este color es un color que siempre, siempre me ha encantado. Pero tiene, tiene, yo creo que tiene más de dos o tres años conmigo. Sí, él todavía aguanta. Este no lo voy a dar porque es un color que me gusta. Ay, la pulsera que está haciendo ruido. Este es un color que me gusta y tampoco, tampoco lo voy a dar. Estos tres, señores, no, ninguno. Este color me gusta muchísimo para ahora, para invierno. Este rosado me encanta. Y este, por supuesto, que tampoco lo voy a dar porque es un color que me gusta mucho. Y me gusta. No, lo voy a dejar allí. Vamos a ver. Este que está aquí, este es un color que... No, este color... No. Cuando estaba... Bueno, es que es un color que realmente está nuevo. Este es un esmalte que prácticamente está nuevo, que lo he usado muy, muy poco. No, este lo voy a dar porque realmente es un color que no uso. Y, por ejemplo, entre este y este, realmente me gusta más este. Este no me gusta. De verdad que no me gusta. Ni siquiera sé si fue que me lo regalaron o que yo lo compré porque realmente lo tengo hace mucho. Pero no. Este no. Lo voy a dejar apartadito para allí, para alguien más. Bueno, este. Este obviamente se queda aquí porque es un color que es nuevo. Lo acabo de traer de Alemania. No lo he usado. Así que este también se queda aquí. Esto, señores, es una base que yo... Una base fortalecedora de ajo y limón. Esto yo lo compré. Esto era marca Vogue. Esto yo lo compré en República Dominicana. Este se queda porque de vez en cuando yo me pongo este tipo de bases para fortalecer la uña. Y eso está muy bien. Hay días que simplemente no me pinto la uña y me lo pongo. Y a modo de tratamiento. Esto es un gel para los esmaltes de Sally Hansen. Realmente este gel yo no siento que haga nada. Así que ese lo voy a apartar. Este esmalte. Este esmalte está totalmente nuevo. Este esmalte yo lo compré porque yo no encontraba mi esmalte favorito. Que es el Saint Tropez de Essie. No lo encontraba. Este pensé que era bastante similar cuando lo vi. Y lo compré. Este está en nuevo señores. Nuevo, nuevo, nuevo. Este yo lo voy a apartar porque esto puede caer hasta en un sorteo. Porque realmente está totalmente nuevo. Así que este se va para otro lado. Vamos a seguir. A saltar por aquí. Este que ustedes ven aquí es un gel. Es un top coat de Astor. Este es un top coat que a mí realmente me gustó muchísimo porque yo siento que con este top coat el esmalte se mantenía muchísimo, muchísimo tiempo. Este lo voy a dejar en veremos porque no estoy segura si quedarme con él o no. Esto es un endurecedor de uñas de Kiko. También es una base. Yo realmente lo compré porque yo vi a la youtuber, antes muerta que sencilla, que decía que esto le iba muy muy bien para endurecerle las uñas. Pero realmente yo no siento que esto me haga nada. Así que esto yo lo voy a sacar. Esto que está aquí también es un... ¿Cómo se llama? El gel de Revlon. Yo realmente no puedo decir que esto me haga mucho. Esto está nuevecito porque esto es realmente solamente... Realmente solamente. Qué bien. Esto solamente lo utilicé para el review de este esmalte y más nada. Así que yo lo voy a apartar por allí porque, ¿verdad? Esto le puede servir a alguien. Este esmalte, por supuesto que no se va para ningún lado. Este me lo regaló mi amiga Jasmine. Y es un color que me encanta para el verano. Al igual que este, también es un color que me encanta para verano. Este es nuevecito. Y este también es un color que me encanta para verano. Y también está... Bueno, no es nuevo nuevo, pero me lo he puesto muy pocas veces. Y son colores que no se van. Son colores que se quedan. Yo estoy ahora muy en la onda de los corales y tal. Y estos tres esmaltes me encantan. Bueno, estos señores. Este esmalte. Este esmalte está bonito. Pero realmente no es un esmalte que yo usé muchísimo. Esto es de Lola Barcelona. Esto me vino a mí. Como pueden ver aquí, en una bitch box. Y realmente creo que lo he usado una sola vez. Así que este esmalte se va porque no lo uso. Este también... Esto es del esmalte de la marca Manhattan. Aquí lo tengo porque no lo he usado más. También se va. Realmente para las personas que yo le vaya a dar esto. Va a tener mucho, mucho top coat en gel. Vamos a continuar. Ya este lado se quedó vacío. Como pueden ver. Vamos a darle la vuelta a esto para empezar con el otro lado. Bueno, este. Este color me encanta. Este color no se va para ningún lado porque es un color que me encanta. Este es el 470 Red Ice de Sally Hansen. Esto es de los gel. Pero realmente esto te lo puedo usar como un esmalte normal. No tiene que ponerse la base o el top coat en gel. Así que este se queda porque estamos en la época de Navidad. Y ahora hay que usar estos colores. Este, señores, yo tengo más de dos años con esto. Esto es para hacerse el French en las uñas. Ahora porque me las corté y las tengo cortas. Pero en videos atrás pueden ver que yo me hice el French con esto. Y la verdad es que me gusta. Y realmente es un producto que ha durado muchísimo. Porque esto tiene más de dos años conmigo. Yo me atrevería a decir que quizás tiene tres años. Y mírenlo allí como está. Fabuloso. Se queda. Esto es un esmalte que ya no está en MAC. Esto es. Esto se llama Quick Million. Esto básicamente es un esmalte como de escarcha de MAC. Lo sacaron. Lo sacaron porque realmente es un esmalte que es malo. Porque sí, es un esmalte que es malo. Se va de una vez. Pero me encanta el brillo. Me encanta la purpurina que tiene. Déjenme ver si lo pueden ver mejor. Me encanta. Es un color que es fabuloso. Y por supuesto se queda porque ahora viene Navidad. Y un esmalte. Por ejemplo. Este esmalte en rojo. Con una capa de esto encima. Que da mi amor fabuloso. Y con mucho brillo. Que es lo que necesitamos ahora en Navidad. Se quedan los dos. Esto. Esto señores es la Pink Mask. Esto. Yo hice un video hablando de esto. Esto es lo que uno se pone alrededor de la uña. Para evitar que se te manche. O bueno. Para evitar no. Para que cuando tú te manches alrededor de la uña. Pintándote. Como ya tú tienes esto puesto. A la final. Cuando todo se seca. Tú lo que haces es levantar esto. Y obviamente queda tu manicure impecable. Esto realmente se va. Porque yo no lo uso. Para mí es muy engorroso. Es un lío tú ponértelo. Y después se te va despegando. Porque se seca bastante rápido. Se te va despegando. Y al final tú terminas ahí con un tollo. Que eso no tiene ni principio ni fin. Así que este también se va. Bueno. Este. 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 Son esmaltes que se los acabo de enseñar. Que los acabo de traer de Alemania. Estos son esmaltes que por supuesto se quedan. No se van. ¿Verdad? Los pobres ni siquiera me los he probado. Este esmalte por supuesto se queda. Porque es que el color. O sea me encanta este color. Me encanta. Me encanta. Se queda. No se va para ningún lado. Este color. Fue mi primer color. De hecho con este fue con el que yo hice el review de estos esmaltes de Wet n' Wild. De gel. Este es el Coral Support. Por supuesto se queda. Porque esta línea me gusta muchísimo. Y el color me encanta. Este por supuesto. Yo estoy loca por ponerme este esmalte. Es más. Yo me lo voy a poner un día de esto. Porque a mí no me importa que estemos en otoño. Yo me lo quiero poner. Porque es que es fabuloso. Me encanta. Se quedan estos dos esmaltes. Este que está aquí. Déjenme ver. Yo creo que este como que. Como que no sé. No. Este se va. Porque es que es un color. Como pueden ver allí. Déjenme ver a ver si la luz lo deja ver. Allí. Es un color como. No sé. Es como un rosado chicli. Yo siento que no me queda bien. Así que ese color se va. Esto señores. Se queda. Esto es. De la marca PESVY. O P2. Esto es de. Yo lo compré en Alemania. Esto es. De que un ultra endurecedor de uñas. Esto yo solo vi a una youtuber. Que es dominicana. Que vive en Alemania. Esto es como una especie de aceitico. Tú te lo pones en las uñas. ¿Verdad? Tú tus uñas ya. Sin esmalte. Sin nada. Y te lo dejas allí un ratico. Dicen que es tú un endurecedor. Realmente yo no siento absolutamente nada con él. Pero. Yo me lo sigo poniendo. Bueno. Por si acaso. Así que él se queda. Y por este lado también se queda. Este ultra secante. Súper rápido. Que es de Trendy Up. Que también yo lo acabo de traer. Y también se queda. Porque no lo he probado. Vamos a ver estos. Este. Este sale de Wet n' White. Es un rojo que no he usado. ¿Verdad? Así que se queda. Porque. Como ya dije. Esta gama me gusta. El color está apropiado. Para ahora. Para las crismas. Así que este se queda. Porque este hay que usarlo. Este. Por supuesto que este se queda. Y este se queda. Porque este me lo regaló mi mamá. Esta marca Balmy. Eran los esmaltes que yo usaba. En Venezuela. Esta marca. Obviamente me recuerda a mi país. Pero también es un color. Que está de moda. Porque quizás no se ve en la cámara. Pero tiene un toque como de. No es nacarado. Sino como tiene. Un toque de purpurina. O de brillitos. O de escarchas doradas. Y este color es perfecto. Aparte que me gusta. Es perfecto para. La Navidad. Así que él se queda. Señores. Mi esmalte favorito. El de Essie. Este es el Saint Tropez. De Essie. Este color me lo mostró mi amiga Dayana. Y desde que lo vi. Me enamoré. Este color es fabuloso. Este color yo lo recomiendo. Para las personas. Que a veces no se pintan. De que las manos y las uñas. Todas las semanas. Del mismo color. Sino que usted se cambia el color. De las manos nada más. Pues en los pies. Usted se pone esto. Y esto es apto. Y combina con todo. Y va fabuloso con todo. Y sus uñas se las puede cambiar. Todas las veces. Sus uñas de las manos. Por supuesto. Se puede cambiar. Todas las veces que usted quiera. Y este yo se los recomiendo. Vamos a ver. El siguiente. Es este esmalte. Este es de Deli Plus. Esto es. Obviamente el Mercadona. Esto decía que era de una sola capa. Y listo. Se secaba súper rápido. Y el color quedaba bastante homogéneo. Pero esto no es verdad. Y el color es bonito. Pero ya cuando se seca. No me gusta como se ve. Así que este va para afuera. Y está prácticamente nuevo. Este color. Este color yo no me lo he puesto. Ahora que lo recuerdo. Este color me vino en la Ipsy. Y no me lo he puesto. Así que voy a poner. Si yo no me lo he puesto. Porque estábamos en verano creo. Y voy a aprovechar ahora. Que estamos entrando ya. En el frío. Y me lo voy a poner. Porque quiero ver que tal me va con ese color. Bueno. Este color señores. Este color. Este color es gris. Así de simple. Es un color que a mí me gusta. Yo me lo he puesto un par de veces. Y la verdad es que es un color que me gusta. Así que yo lo voy a dejar por aquí. Aunque no. Lo voy a dejar en el medio. No estoy segura si quedarme con él. Porque tengo bastantes parecidos. Este color señores. Este color. Yo me recuerdo que estuvo un tiempo de moda en Santo Domingo. Este es el Marshmallow de Esy. Este es un blanco. Que se parece. Bueno. No se parece mucho. Porque el Marshmallow es un poco más. Tirando amarillo. Pero este es un color que a mí me gustaba muchísimo. Pero ya yo no lo uso. Así que yo lo voy a dejar por este lado. Porque es un color que ya no uso. Este esmalte. Este es un esmalte de Yves Rocher. Este esmalte. Lo voy a dejar aquí en el medio. Porque todavía no tengo claro que voy a hacer. Esto. Si lo voy a sacar. Porque este es un endurecedor de Vogue. Esto es de Calcio y Vitamina E. Pero. Este color como que no era el original. Entonces. Yo esto lo voy a sacar. Porque. Como que no me cuadra. Que ese sea el color real. Así que. Este va para afuera. Y voy a seguir sacando por aquí. Ya vamos a terminar. Este esmalte. También como lo pueden ver. Es el Saint Tropez. Si está repetido. Pero es un esmalte que me gusta muchísimo. Así que este. Se va para este lado. Este esmalte. Este esmalte. Este color como que no me cuadra mucho. No sé. Le voy a dar una oportunidad. Pero. No estoy segura de que se quede. Déjame ponerlo aquí en el medio. Porque no es un esmalte que estoy segura de que se quede. Obviamente. Mis secantes de mis Mayrón. 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 Se quedan. Porque. Me encanta. El esmalte Sally Hansen. Este color. Me encanta. Me parece fabuloso. Por supuesto que se queda. Porque son colores que me gustan. Este esmalte. Oh. Que lindo. Tiene esa rosita allí pegada. Esto es como de Foami. Sabrá Dios de dónde lo sacó. Pero bueno. Ah no. Esto es de las cositas de los pies. Que va aquí. Ok. Bueno. Pero queda bonito allí. Se queda este esmalte. Porque obviamente es un color que me gusta muchísimo. Este esmalte señores. Desde que yo lo vi. Me encantó. Este es de Sally Hansen. Este es el. Que es lo que dice aquí. Guilty party. Me encanta. Me encanta ese color. Me encanta. Es más. Me lo voy a poner la semana que viene. Porque es un color que me gusta muchísimo. Por supuesto. También se va a quedar. Porque. Verdad. Y por último señores. Tenemos otro endurecedor. De lo de pez by. Y también se queda. Porque yo me lo voy a seguir poniendo. Yo no sé si es un endurece o una endurece. Pero me lo voy a seguir poniendo. Y ya señores. Para finalizar. Tenemos este. Esta base. De. Que. Contiene vitamina E. Y es para el crecimiento de las uñas. De Vogue. Esto también se va a quedar. Y bueno. Ya no me quedan más esmaltes. Como ustedes pueden ver. Estos son. Los esmaltes que. Se van. O salen de mi vida. Verdad. Y estos son los que se quedan. Así que nada. Hasta aquí el video de hoy. Si usted. Me quiere hacer algún comentario. Me quiere dejar alguna pregunta. O conocer alguna marca de esmalte. Que. Tenga unos esmaltes. Que sean fabulosos. Y que duren muchísimo. También me los dejo en los comentarios. Como ya dije. Manitas arriba. Y si usted no se ha suscrito. En el botoncito que está ahí abajo. Y si usted le da click. Y se suscribe. Y nos vemos en el siguiente video. Chao.